No hagas esto si vas a empezar a hacer cerámica. No te compres ni estas, ni estas, tampoco esta. Y mucho menos herramientas que no sabes para qué las vas a utilizar. Para hacer cerámica hay herramientas de excelentísima calidad, pero también son carísimas. Entonces, antes de hacer esa inversión, piensa si realmente las vas a utilizar en tu taller, porque todo depende de lo que quieras hacer, de la impronta que quieras darle a tus piezas, de las piezas que vayas a producir, no todas las herramientas caras, capaz las vayas a utilizar en tu taller. Por eso te invito a que veas la Cerami Box. Tiene lo básico que requieres para empezar. Son herramientas de muy buena calidad, pero lo básico, básico. Sencillas y, sobre todo, como vienen en combo, solamente vas a tener que hacer una compra y te llega el paquetico directo a tu taller. Y te cuento que trae una lanceta básica, los dos palitos para que hagas planchas, el famosísimo palo de amasar. Este kit de herramientas que tiene lo básico que necesitas y son buenísimas, duran un montón. Yo tengo las mías desde hace más de 20 años. Y finalmente, la torneta. Vas a poder encontrar la torneta de 30 centímetros o de 20 centímetros, según lo que tú quieras. Así que ve corriendo a comprar la Cerami Box, que esto es lo que tú necesitas para empezar a hacer cerámica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!